De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta, ¿cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde compartimos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? Las lunas venguantes que nos observaron, sobre mares lloran lágrimas sagradas. Como tu caricia, dulce como amarga. Deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas. Como tu caricia, suave como espina. Se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. En ese jardín de rosas, jugambilias sin tu compañía. De todas las lunas que miramos juntos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde compartimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde nos perdimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde nos perdimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde nos perdimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde nos perdimos. En ese jardín de rosas, jugambilias donde nos perdimos.